Contra luz, nos ponemos al revés, así que es como se ve, bueno, salida medio tarde nocturna, se va a hacer de noche, pero bueno, llevo un frontal, pero espero que se me haga lo menos posible por la montaña, ya veremos, se me hace muy de noche, que no lo creo, iremos por el asfalto, para no meter en la montaña solo, pero yo creo que podremos, ¿vale? Ya está, venga, lo explico un poquito, la idea es 24, 25 kilómetros, 22, depende de donde me pille un poco el camino, ¿no? Pero por ahí es una, un entreno de montaña, o montaña todo, o quizá con algo de asfalto, ¿vale? Material, como ya son 20 y algo, ya por si acaso hay que llevar pues medio bote de isotónica, 35, 40 gramos, llevo un poco de más, por si acaso, ¿vale? Nos llevamos unos 6 orejones, más o menos, o 7, el puñadillo este de orejones que veis, ¿vale? Y alguno más que hay aquí dentro, un par de geles de los long, yo siempre uso los power geles porque dan más chute, pero ahora con tiempos de mucho calor, había 30 grados hace un rato, ahora ya habrá bajado ahora 27, 28, con tiempos de mucho calor, los power gel necesitan mucha agua, dan más chute, dan más empuje, pero necesitan más agua, y como voy solo con 500 ml aquí, 500 para 25 kilómetros, pues ya me entendéis, hay que ahorrar lo máximo, entonces, en principio no hay que tocar los geles, son los orejones que no cogen nada de agua, prácticamente no gastan nada de agua, entonces ahorramos muchísima agua, que no, geles de estos que gastan menos agua, pero empujan menos, ¿vale? Y ya está, nos vamos corriendo, que si no no me sale el tiempo, ¿vale? Ya está, ya os haré alguna toma ahora por ahí para que veáis un poquillo los caminillos y tal, venga, bueno, a ver si se queda bien grabado, que no haya mucho movimiento de cámara, voy a intentar concentrarme que no se mueva, aquí hay perrillos, bueno, pues hoy tenemos que hacer un entreno normal, normal, no corro porque tengo perro, ahora pasa despacio, tenemos que hacer un entreno normal, ¿cuánto es? 149, 150 pulsaciones por minuto, en plano, hola, ahora saludo al otro, estará por aquí, bueno, es lo que decimos, no lo veo, ahora se adelanta el perro, bueno, ahora lo veremos subir, pues, tenemos que hacer un entreno de sesión normal, ¿cuánto rack no saldrá? Pues aquí en teoría el rack, debería ir el rack, 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 debería salir, en un camino que no es demasiado desnivel, unos 4,45 de rack, unos 4,45 minutos al kilómetro de rack, que es como la potencia que le imprimes, independientemente de las subidas o bajadas, ahora estoy aflojando, ahora al ritmo que voy, que voy muy flojo, siendo un pelín bajada, ahora estaríamos tirando al barro, saldría un rack de 6, más o menos, en este kilómetro, la idea es que el global salga a 4,45 o algo así, cuando nos metemos más potencia nos vamos a 4,5, más o menos, y cuando vamos en una tirada más flojita, pero de montaña, además de desnivel, nos suele salir un rack de 5, a 12 por hora, un rack de 5 minutos al kilómetro medio, y cuando hacemos montaña con más desnivel que hoy, para que la gente lo tenga en cuenta, un poco por información, nos sale una media, aproximadamente 6 minutos al kilómetro, 10 por hora, ¿vale? Es lo que nos suele salir de media. Hoy, como este un camino más sencillo, ahora guardo la cámara y ya no me enrollo, si no, no me sale. Nos va a salir un rack de... perdón, un rack, una media, 5,15, 5,15, cerca de 6 por hora, pero sin llegar. No me acuerdo, 11,1,5 por hora, 11,2, 11,3 por hora, kilómetros hora, más o menos de media. ¿Vale? Venga, guardo la cámara y le metemos caña, mira, caña más o menos aquí habría que ir así, más o menos, ¿eh? Porque es bajada, entonces hay que meterle. Si no, no sale, ¿eh? Nada menos hay que ir así, 16 por hora, algo así. Venga, aquí voy a explicar una cosa. A ver, paro, mira, un segundo. Eh, que si no va a quedar. Con el ruido del traqueteo. A ver, en las subidas, mira, ahora marca 153 pulsaciones, ¿lo veis? Yo tengo que ir en plano, la manera regular que es sencilla, como entre 5 y 7 pulsaciones, por abajo y por arriba de lo que tú vas en plano. Es decir, si tú, en plano, corriendo en plano, te pones una norma de que tienes que ir a tu 80%, que en mi caso son 149, si no me equivoco. Ah, no me equivoqué del cálculo. 162, 149, ¿vale? Que es mi 80%, que es lo que tengo que ir hoy para hacer un entreno normal. Entonces yo tiro plano a 149, 150, ¿vale? Entonces me sale un entreno sin apretar demasiado. Cuando vamos en bajada, bajaremos un poco de pulsación. ¿Cuántas? Ponle 7, ponle 8, 142 pulsaciones, más o menos. Por ahí andamos, ¿vale? Alrededor. 142 pulsaciones sería lo que nos bajamos cuando es más fácil el camino. ¿Cuánto nos subimos, por ejemplo, como esa cuesta? 156, 157. Eso es lo que subimos cuando tenemos algo que nos complica. ¿Vale? Pero luego en plano buscamos el 80%, que son 150 pulsaciones. Entonces, ayer era un día de rodaje más flojo. Intenté buscar a 143 pulsaciones, algo así. Me salieron, me parece, al final 140 y... 140 y pocas, me parece que me salieron de media. Era un día de muchísimo calor, una mierda, ¿vale? Tuve que cortar a medias... Bueno, a medias, cuando yo a 17 corté el entreno. Porque era bestial a las 2 de la tarde, ¿vale? Entonces, ayer era un día flojo. Tenía que buscar en planos 142, 143 pulsaciones. Para hacer un día, digamos, de recuperación o de activación. Para luego otro día entrar más fuerte. ¿Cuánto es lo que nos toca mañana? Como hoy es el día normal. Ayer era el de recuperación o activación. Hoy es el normal. Al 80%. El otro era como el 75 más o menos. Mañana, si todo va bien y no es bestial la temperatura, apretaremos un poco más y iremos a 156, por ahí, 156, 157, 155 pulsaciones. Es lo que iremos buscando mañana en plano. Tampoco mucho más porque he reventado. Porque eso significa que cuando te metes en su vida te vas a 162, 163 pulsaciones. Te vas al 91% más o menos del rango, ¿vale? Yo tengo 162, teóricamente. El rango del 90%, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Contar que hay tres tipos de entrenos. ¿Qué pasa, gente? Y así... Hola. Ahora no estará hablando así mucho. Bueno, lo que decimos. Hay tres tipos de entrenos. Tienes el de recuperación, el normal y el de apretarle. Vale, entonces tenéis que buscar eso. El de normal al 80%. El de apretarle en plano, ¿eh? En plano. En fuerte iréis al 90, a lo mejor, ¿eh? Pero quiero decir que en plano tenéis que buscar el 80% de vuestro rango. Cuando hacéis un entreno de recuperación, más o menos buscar el 70-75% de vuestro rango. Depende del nivel de la persona. A lo mejor se tiene que buscar el 70, no el 75, ¿vale? Y luego, el día de apretar, tenéis que buscar en plano, ir a vuestro 85% del rango. Pero si la tirada no es muy larga, podéis meterle zapatilla y buscar en plano el 90%. Y en subida, intentar regular un poquito, aflojar un poco y mantener al 92, 93, 94% de vuestro rango. Pero eso ya es para gente ya que está hecha, ¿vale? Pero os digo todo porque al final estamos en el canal RT3, no estamos en mundo drive. Que por cierto, esta noche tenemos directo, este vídeo saldrá tarde porque tengo uno o dos en la cola antes por editar. Pero que en este canal RT3 lo que vamos a explicar son las cosas reales para gente ya avanzada, ¿me entienden? No vamos a estar con tonterías. Igual que hoy vamos con medio litro. No vamos a estar con tonterías porque creo que hay dos perfiles. Hay gente que empieza en el trail y tiene que saber que es lo normal para empezar. Pero tiene que haber gente, gente que lleva 5 años o 4 años o 10 años, que lo que quiere es decir, a ver, tú dímelo a práctica. La realidad, la práctica. ¿Se puede hacer esto con tanto o se puede apretar hasta tanto? ¿Se puede hacer tantos kilómetros semanales? ¿Se puede hacer esto? Entonces yo vamos a la caña, ¿me entienden? O sea, estamos en RT3 y RT3 es caña sin censura. Sin censura ninguna. Venga. Y a ver si os puedo mostrar la inclinación de las cuestas. Que esto lo va marcando. A ver, más o menos aquí estamos en plano. Con el lado plano de la cuesta. Mira. 7 y medio, ¿ves? Eso lo queda marcando la inclinación que tiene. Para tú saber. Ves, estamos a 10,4. 157 pulsaciones. ¿Ves? Pues más o menos eso. No nos podemos pasar más de esto. 157. Hoy es día normal. No podemos entrar en 90%. No deberíamos. Entonces ahí cuando tú ves que vas más o menos a eso. Ya flojas. Ya ves que respiras más. Para hablar. Entonces ahí ya. Cortamos gas. Y corremos más flojito. Un poquito más despacio. Ir haciendo. Y ya está. Para que luego digan que en asfalto no hay subidas. Me está marcando solo el 10. Porque voy muy lento. Hay mucho más. Habrá un 20. Vale. Tengo ya casi el castillo arriba. Pero me parece que tengo que ir por esta. Creo que tengo que ir por esta. Es perfecto. Ya me las conozco todas. Yo siempre vengo por esa de ahí. Al final vas a tientas. Trampeando. Le pregunto a un hombre también un poco la idea. Porque ya digo. Al final entras por otras urbanizaciones. Que no conoces el tema. El castillo está ahí arriba. Es eso. Hay que subir aquí. Can Regasón. Es la calle. Subimos ahí. Y ahí empieza el trocito aquel de tierra de la subida final al castillo. Y ya está. Me vuelvo porque no me da tiempo. Mañana prometo venir. Lo tengo ahí arriba. Me falta un kilómetro y medio. Dos kilómetros. Porque hace vuelta. Entretiene. Claro. Dos kilómetros. De ahí dame la vuelta. Por mucho que corras. Veinte minutos. Y se me hace de noche. Y quiero no tener que sacar el frontal de emergencia. Así que venga. Nos vamos. Raudi y brazos. Para abajo. 12,5 kilómetros. 12,56. 420 positivo. Llevamos. Vale. Una hora. 12 minutos. Así que nada. Dos y medio. Salen 25. De sobra. Quiero hacer unos 24. Y ya cumplimos. Venga. Hasta luego. Creo que tampoco me quedan muchos minutos de grabación. Vamos a poner esto en algún lado. Bueno, da igual. Lo dejo en la mano. Guau. Me voy a parar el reloj. 25,07. ¿Lo veis? Ya se ha pausado. 25,07 en 2 horas 13. 535 positivos a una medida de 11,3 por hora. Lo paro. Y así ya. Ya está. Regalación finalizada. Venga, comentamos muy rápidamente. Muy sencillo. Muy simple. Nada. Hemos gastado unos 5 orejones o algo así. Al final le he apretado un poquito más porque, claro, teníamos el tiempo de grabar que habían dado. Digo, si no va a ser un poco chumilla la grabación. Pero mira, del manejo que os he enseñado antes de manejar, me quedan 3. Ya unos 7. No, yo creo que gasto unos 5. A lo mejor llevaría 8. No hemos gastado ningún gel, ni uno. Ni el otro para ahorrar agua. No hemos gastado ninguno de los dos geles que llevábamos. No hemos tenido que rehacer isotónica tampoco. Y os enseño lo que me queda del este. Espera, a ver, quítame esto. A ver, ah sí, ah sí. Que llevo la auricular enganchada también para que no se me bajen con la gorra. Entonces no la puedo tampoco quitar directa. Mira lo que me ha quedado. Me ha quedado 100 ml. Mira, a ver, son 100, 150, sí. 100 ml justo, 100 ahí. ¿Vale? 100 ml. Bueno, a ver, podía apretar un poco más, pero ya iba por... O sea, podía haber tomado en el último momento, pero iba bien más o menos. Para que veáis, ¿eh? 25 kilómetros, ¿no? 25, 2 horas 13. Con 400 ml de isotónica. Sin agua. Solo isotónica, ¿vale? Sin gel y sin nada. Solo 5 orejones. Se puede optimizar muchísimo. Me sobraban los 2 geles. Puedo optimizar. No llevar los geles. No llevar la cámara. Llevar un orejón o dos menos. Hombre, agua no voy a optimizar ya. No voy a llevar 400. Me llevaré 500, pero tampoco vamos de 100 ml. Pero ya veis que se puede optimizar bastante. Entonces, vas ligero, ligero, ligero. Voy con las bambas que flipo. Estas bambas que son maravillosas. Tengo ahora ya las nuevas, las Long. Y estas son las Kipron LD. Las del año... Hace dos años, pero bueno, son cogidas del año pasado. Compradas del año pasado. Pero que el modelo salió hace dos años. Pero esto es increíble. Increíble. Igual que las nuevas. O sea, increíble. Una reactividad que no parece que sean de maratones. Pero de verdad, bestiales, bestiales. Vosotros lo veréis. Y ya veis el tiempo que he hecho. 25 kilómetros, 500 y pico positivos. 2.13. Y fantástico. Ahí tocando montaña un poco. Bueno, pues... Pues nada. Lo dejamos. Recordar eso. Los directos van en mundo trail. Eso tenía que acordarme decirlo. Los directos van en mundo trail. Hoy hay directo. Hoy es martes, ¿vale? Pero este vídeo saldrá cuando salga. Pero acordaros. Acordaros que me sabe mal que el otro día en el directo... Claro, lo anuncié por Facebook todo lo que pude. Pero luego... Bueno, pues la gente no está viendo el Facebook todo el día, ¿no? Entonces... Eso que luego había menos gente. Y digo, hostia, pues mucha gente habrá dicho, hostia, no hay directo. Lo siento. Ya está. A unas malas empezaría un directo primero. Pero... Esperad, que esto no se me va a quedar sin... Tenía poca... Poca... Poca SD. Bueno, poca micro SD. No sé qué va a ser. Da igual. Venga. Hasta luego. Que vale muy bien todo. Me voy a ducharme. Y en una horita y algo. Creo que son las 10 por ahí. Directo. Venga, hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video